Bienvenidos una vez más al canal de Hiro y Clay, yo soy Hiro y esto es Resident Evil 2 del 2019. Pobre Claire, la hemos dejado sufriendo un poco desde el último vídeo, pero es necesario que la tengamos así por un rato para poder, porque tenemos una hierba muy poderosa y posiblemente esta no vale la pena utilizarla. ¡Uy! ¡Zombies! ¡Libro rojo! Esta no vale la pena utilizarla. ¡Ostras! Empezamos bien. Quiero ver una cosa. ¿Qué? ¿Aquí? Lo más seguro... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y a la son bien chamuscada a la que le tiramos un... ¡Ja, ja! Sabía que había algo importante aquí, chavales. Uno de los medallones. El del caballito. Pero no recuerdo la combinación, así que ¿dónde estará aquí nuestro librito famoso? Que nos lo dio el policía. Para el caballito necesitamos... ¡Uy! No me queda muy claro. Escorpión. Un cántaro de agua. Y lo otro no sé qué es. Pues nada, averiguémoslo. ¿Será la serpiente? No, creo que es esto. Eh... Aquí va el cántaro de agua. ¡Ah! Sí, ya entendí esto. Es de los signos zodiacales. ¡Yes! Medallón del unicornio. Bueno... Interesantemente parece haber aquí otra puerta. Y está cerrada. ¡Pues vaya! Había... Había recordado que dejé esto... ¡Uy! ¿Qué hay aquí? ¡Oh, muchas gracias! Me hacía falta un cuchillo. Uno de los puntos interesantes de este juego es que... Como hemos visto antes, los cuchillos se... Se tienen que... Que ir utilizando... Se van gastando. Tienen como una barra de uso. Entonces, a medida que va avanzando el juego, tienes que ir pillando más cuchillos. Mmm... Encontramos otro acertijo y nos hace falta algo ahí para poner. Pero por ahora, mi objetivo no es resolver esto aquí. ¿Recuerdan que estábamos buscando los medallones? Pues bien... Aquí adentro está el otro. Y justo... Uno de los hitems que pillamos en el video pasado, que era el dispositivo electrónico, yo creo que se usa aquí. No. ¿Cómo lo uso? ¿Le disparó algo? ¿Lo activó? ¿O le tengo que poner otra cosa? Vamos a revisarlo un momento. Es una especie de dispositivo electrónico. ¡Ostras! ¡Le falta batería! ¡Oh my god! No me había notado eso. Vale. Entonces tenemos que ir en busca de la batería. Pero veamos entonces este libro rojo que también pillamos. Un trozo de plástico con forma de libro. Parece que en algún punto estuvo unido a una mano. ¡Oh! Ya sabemos dónde podemos utilizar ese. Lo interesante de Resident es que... Vamos obteniendo pistas de diferentes cosas. Lo que me recuerda es que también tengo una llave. No, pólvora. Por desgracia no tengo ahorita lugar para llevarla. Pensé que a lo mejor podía encender la luz. ¿Se recordarán esto por aquí vinimos? Es que hay una cosa que quiero hacer abajo. Bueno, no precisamente abajo. Pero recordarán del par de exploraciones que hemos hecho en el demo y... Y además en el primer video me parece. O en el segundo. ¡Uy! No me gustó como sonó eso. Mejor vamos a bajar a dejar cosas. ¡Hola señor zombie! ¡Hola señor zombie! ¡Tío! ¡Cágaselo! Tío, ¿en serio? ¿No te mueres? También podemos usar el cuchillo así, por desgracia. ¿Pero dónde sonó eso? ¡Ostras! ¡La policía! Seguramente va a intentar abrir la puerta. ¿O no? Porque se supone que estos son cuartos de guardado. A lo mejor aquí no hace falta eso. Quiero guardar esto aquí. Quiero guardar la pólvora por ahora. A esto le falta la batería así que no lo necesitamos en este momento. Y por lo que resta esto ya sabemos dónde puede ir. En la estatua. Quizás lo podemos dejar mientras vamos a terminar de explorar la comisaría por el momento. Y... Quizás sea buena idea sacar algo para curarnos si nos hace falta. Principalmente porque no sabemos... ¿Qué nos va a esperar justo en nuestra exploración? Ya ven que los zombies son bastante efectivos cuando quieren. ¡Hola! ¡Zombie! Me pregunto si subirá por aquí. O se quedará ahí donde estaba. Sí. Pues no parece que se va a levantar. ¡Ja, ja, ja! Siempre es bueno estar ahí. Hay que asegurarse, chavales. ¡Ja, ja! Esta es la zona de las duchas. Conclusión, aquí nos pueden atacar fácilmente. ¿Qué? ¿Qué sonó la puerta? No hay nada en este casillero. Pilla la pólvora. ¡Ja! Se cayó el zombie. ¡Ostras! Hemos llegado a otro de los pasillos superiores de la comisaría. Aquí hay algo. ¡Oh, oh! La ventana está abierta. Esa misma pregunta me hago yo, Claire. ¡Ese es el leaker! ¿Los habremos matado? ¡No, gracias! Tío, no te acerques a mí. ¡Ja, ja, ja! Tal vez desperdicie un poco las balas. Pero honestamente... ¡Uy! Prefiero tenerlo muerto ahí. Lo bueno es que hemos llegado a un nuevo punto en la comisaría. Y aquí una pequeña referencia para los que han jugado recién Evil y a lo mejor no lo saben. El departamento de Stars es donde está trabajando el hermano de Claire, Chris Redfield. Junto con Jill Valentine, protagonistas del primer juego. Así que hemos llegado a un punto importante de la historia. También en Resident 2 Clásico, ves la oficina. Se supone que ellos son la policía especial de Raccoon City. Lo que pasa es que al final tuvieron que... a la zona de la montaña para poder... atender... un caso especial que tenían ellos ahí. que justamente es el ataque a la mansión de... ¡Uy! La granada. El ataque en la mansión esa de Arklay. Y justamente vemos aquí la chaqueta que pertenece a Chris. Si se dan cuenta tiene también un símbolo de ángel como la de Claire. La que lleva a ella también en este momento. Así que podemos deducir que por aquí está el escritorio de Chris. Está muy chula esta referencia porque también reconstruyeron... todo el escenario... ¡Uy! ¿Qué tengo que introducir aquí? El ordenador me pide algo. ¡Ja! Autenticación... No válida. Es necesario autenticar la cuenta. Inserte la llave electrónica en el USB. Vale. No tenemos la famosa llave electrónica. Pero ahí hay un arma oculta. Así que supongo que parte de nuestro trabajo va a ser... buscar también la llave oculta. ¡Ja! ¡Mira! Si esta es la oficina de alguien. ¡Batería! ¡Ostras! No tenemos suficiente espacio ahorita. Hmm... Espera. Espera. Si combino esta pólvora con esta pólvora... hacemos granadas ácidas. Ahora sí podemos pillar la batería. ¡Genial! Circular interna. Circular interna. 22 de septiembre de 1998. Nota de reubicación interna de los suministros. Combinación de tres cifras de la caja A. Ignífuga. Pasa de la oficina. 2F. De los estar a la oficina oeste. El 1F. La combinación es... Izquierda, 9. Derecha, 15. Izquierda, 7. Combinad la combinación... Cambiad, perdón. La combinación cuando lo leáis. Departamento de mantenimiento. Espera. La oficina oeste. Hmm... Ya sé cuál es esta caja fuerte. Tendré que recordar esto. Aunque siempre podemos revisar la notita. Izquierda, 9. Derecha, 15. Izquierda, 7. ¡Ah! Aquí vemos también otra referencia. A Resident Clásico. Esta fotografía es la misma que aparece... En Resident Evil 2. Del 98. Entonces se supone que esta es la oficina de Wesker. El principal villano de la saga y... Y primer... Enemigo de Resident Evil 1. Sigamos adelante. No me gusta para nada. Esto está como muy solitario. Hmm... Una nueva puerta. Pero no tenemos la llave. ¿Y esta de aquí a dónde llevará? Le hemos quitado el cerrojo. ¡Ajá! Y aparecimos justo aquí. Genial. Recordarán que... Aquí arriba... Justo después de esta... De esta sala. ¡Ostras! ¡Vamos al cuchillo! ¡Oh my god! Eso me asusto. ¡Ja, ja, ja! ¡Desgraciado! ¡Si te... ¡Si te volé la cabeza! ¡Si te volé la cabeza! ¡Oh, oh! No tengo suficiente bala pelotón. ¡Sí! ¡Ah, si! ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! Da mi cuchillo Desgraciado El problema que tenemos en Resident Es que no deberíamos de estar gastando balas A lo loco Porque Nos quedamos sin municiones Y ya después como atacamos a los zombies Vale, genial, tenemos el cetro Salgamos de aquí Era un poco obvio que nos iba a pasar algo así No sé por qué, no lo esperaba Pero ahora tengo un problema más grave Marvy, ¿me das bala? No, tú estás medio moribundo Ahora ¿Qué tenemos que hacer con el cetro? ¡Ajá! Encontramos la joya roja Una gema de aspecto caro ¿Qué hacemos con esta gema? Todavía no lo sé Tendremos que guardarla Y veremos Creo que va a ser momento de que Cojamos alguna de estas pólvora Porque no tengo municiones Así que vamos a tener que hacer algunas municiones A ver, si leí bien Se supone que si combino estas dos Hacemos 15 Genial Voy a guardar las otras dos Por si acaso, creo No Había otra cosa que se podía hacer Con las pólvoras Ahora que lo pienso Si pillabas una pólvora de calidad Y usabas otra pólvora de calidad Uf, no tengo Pensé que lo tenía LOL Voy a sacar estas, de hecho Y vamos a combinarlas con esta Y esta lo voy a guardar Prefiero tener al menos Algo de municiones Regresemos arriba y Estallemos Hagamos un pequeño hoyo Para Obtener el medallón Que nos falta Eso sería Todo lo que tenemos Pendiente Había notado Las pisadas Pero el juego Tiene unas pisadas Tenía marcas de pisadas Pues vale Oh ¿De dónde has salido tú, tío? Ah, pues no puedes subir escaleras Así que Adiós Técnica de esquivar zombies 1-1 1-0-1 Pues venga Combinemos la batería Ahora sí Tenemos el detonador Si, supongo que Tendremos que escondernos Oh, oh Eso ha despertado algo Se supone que Si nos movemos Súper lento No debería de detectarnos El problema es Cuántos de estos zombies Se van a levantar En un momento Que hagamos Este puzzle A ver De todo modo no recuerdo Que era lo que había que Que poner Veamos un momento El cuaderno Supongo que Ajá La chica El arco Y la serpiente La chica El arco La serpiente Medallón Medallón De doncella Pues listo Tengo mis tres Medallones Este estúpido Este estúpido zombie Me ha fastidiado La vida Aunque se ha quedado Ahí atrapado ¡Oh, rayos! ¡Me carga, Kler! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¿Zombie? ¡Uff! ¿Lo maté de un solo tiro? ¡Oh Dios mío! Eso sí me mantuvo en suspenso, chavales. Pues nada, es hora de irnos. ¡Wow! Sigamos avanzando. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Podemos finalmente poner entonces aquí... En la diosa, los medallones. Y escapar. Pongamos este. Y nos falta uno más. Muy interesante el juego hasta el momento, de verdad. Muy interesante. ¿Les está gustando? La verdad es que está molando mucho. Lo que no sé qué voy a hacer es con respecto a las balas. Y algo me dice que mejor me guardo antes de abrir... El pasadizo. Hay demasiadas sorpresas por aquí para mi gusto. Además de que no me gusta el hecho de que Marvin esté ahí... Todo tirado. ¡Marvin! ¡Me voy! ¿Ordenador, por favor? ¡Oh, tío! Mjero. ¡Vete ya! ¡Sálvate! ¡Venga! Tenemos que ir a un hospital ya. Por favor, Claire... Ambos sabemos cómo termina esto. ¡Sal de la ciudad! No puedo dejarte aquí. Claire... Por favor... ¡Vete! Hazlo por mí... Vale Eh, Marri Gracias ¡Ostras! ¡Se ha cerrado! ¿Entonces no podemos regresar? ¡Oh, guau! Yo quería seguir explorando un poco ahí ¿A dónde hemos llegado? Oh, vaya, no sabía que esto iba a pasar así Con una... Ah, vale, sí, que necesitamos una llave Vamos encontrando pólvora Otro punto de guardado La pregunta de chavales, ¿qué vamos a encontrar aquí abajo? Algo me dice que mejor preparo Más cosas interesantes con pólvora Porque... Es muy posible que vayamos a encontrar aquí... A un enemigo indeseable No, estas no Estas guardalas No lo sé Tengo la ligera impresión Nos están dando muchas municiones Nos están dando cosas para hacer municiones y eso Pero, ¿será que nos volvemos ya a la parte de arriba de la comisaría? No lo creo Todavía hay cosas que se podían explorar ¿Verdad? Digo yo Me extraño un poco Venga, ordenador Granada de mano Oh, vaya Se viene algo gordo, chavales Vale Vale No, miento Hola Hola ¿Qué fue eso? Tengo que reconocer que ha habido un par de situaciones en las que este juego me ha sorprendido Especialmente en este punto ¡Wow! ¿Y qué es esto? Esto no estaba en el clásico Al menos que yo recuerde no hay una interpretación de esto en el clásico Vamos, Claire Pesa mucho ¿Y quién podrás ser tú? ¡Sherry! ¡Sherry! Tranquila No voy a hacerte daño La nueva versión de Sherry Ten Dame la mano Necesitas ayuda Perdona, no te he entendido Necesitas ayuda ¿Por qué? Está detrás de ti ¿Qué está detrás de mí? ¿Qué? Hola William Me preguntaba cuándo ibas a salir por primera vez Chaval, si que te ves terrorífico En este nuevo juego Corre, Claire Toma, William Las estaba guardando para ti Vale, tu ojo Uy Creo que se pone un poco agresivo cuando le disparan el ojo No sé dónde está William Te quiero rostizar el ojito Uy Corre Claire Perdone si los estoy mareando un poco con la cámara ¿Dónde estás? Me quedo sin municiones Ajá Aquí va Ahí A ver Sí, aquí hay más municiones Una granada Suéltame, tío De la cara que más Que sí, hombre, que te estoy ayudando Que no me dé un palazo Que no me dé un palazo Que no me dé un palazo Toma, bitch Adiós, William Madre mía Si que eres duro, chaval Para quienes no lo saben William también está en el juego clásico William Birkin Y no será la última vez que lo veamos por aquí Pero bueno Pequeña Estás a salvo Ya pasó ¿De verdad? Sí Lo prometo Todo está bien Necesito que me bajes esa escalera ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí Eso espero ¿Vas a la escalera, Cherry? Pero bueno Antes de subir Yo creo que quiero explorar A ver si por aquí había algo más Unas balitas Sí, es que era obvio Que no nos iban a dejar aquí Contra el jefe Sin algunas cosas Que pudiéramos utilizar En caso de una emergencia Por desgracia Por desgracia me he gastado Todas las balas de fuego Pero vaya Creo que no había nada más que hacer Y por el otro lado Creo que no dejé nada más Porque pasamos por ahí Así que ¿Subamos la escalera? Por aquí Espera un momento, Cherry Déjame explorar ¿Qué hay por aquí? Pólvora Genial Y este fue el que no pude levantar Yes Otra hierba verde Ahora sigamos a la niña Voy detrás de ti Te han cambiado el estilo de ropa Pero ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Tu traje de marinerito De los 90 A lo mejor para el remake No era exactamente necesario ¿Dónde es tu mamá? Trabaja en Umbrella Está creando una medicina nueva Umbrella ¿El gigante farmacéutico? Siempre está trabajando No la veo mucho Bueno Esperemos que la puedas ver pronto Sí Esperemos que puedas ver pronto Tu madre ¿Y dónde está tu padre? Él Trabajaba con mi mamá Pero Se Fue Vale ¿Juego? ¿Mis padres también? Solo estamos mi hermano y yo Lo siento Tranquila Significa que tenemos algo en común Y Eso es bueno, ¿eh? Vaya Esa parte de la historia No la sabía yo Porque creo que nunca se Profundizó en el juego O En la serie clásica Que Acerca a los padres de De Chris y de Claire Yo creo que nunca se Profundizó nada en particular Por ahora no creo que Necesitemos esto Eso Tenemos que sacar la Las municiones de ¿Dónde están? Las municiones ácidas Y se las meteremos aquí A nuestra Bello lanzagranadas Lo demás La hoja también se puede ir De todos modos es un buen punto Para dejar el video de hoy Considerando que hemos hecho Un buen progreso Y ahora nos hemos encontrado A la niña Que todavía no nos ha dicho su nombre Pero sabemos que es Sherry Si somos fan de Resident Evil 2 Pero bueno Muchas gracias por acompañarme En el video de hoy Espero que les esté gustando Esta serie Y este juego Tanto como a mí Llamada Resident Evil 2 2019 Gracias por los pulgados Arriba los comentarios Y su apoyo Se despide usted Hero El cazador de zombies Y hasta la próxima Matane El cazador de zombies